Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo emocionante video de Avidos Programmer. En este video les voy a enseñar a hacer las transiciones de tipo Luma al estilo Sam Calder. Así que sin más, vamos allá a After Effects S 2018 para hacerlo. Bien, entonces ya estamos acá en After Effects. Lo primero que vamos a hacer es colocar los dos videos de la transición y casi al final del primer video vamos a colocar el otro debajo. Es decir, no acá cuando termina, sino un poco antes. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicarle el efecto Luma Key o incrustación por luminancia si tienen su After Effects en español. Entonces acá vamos a utilizar el Effects Console de Video Copilot o pueden buscarlo acá en efectos y ajustes preestablecidos Luma Key o incrustación por croma, incrustación por luminancia. Que lo encuentran acá en efecto obsoleto y acá está incrustación por luminancia. Vamos a aplicarle nuestro efecto incrustación por luminancia. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar acá donde dice tipo de incrustación por eliminar más brillante. ¿Para qué esto? Para que él empiece a eliminar nuestro video por la parte más clara. O sea, de lo más claro a lo más oscuro. Acá en umbral vamos a dejarlo en 255, justo donde empieza el segundo video. Es decir, para que no elimine ningún pixel. Vamos a colocar un keyframe por acá y nos vamos a ir hasta el final del video, justo acá. Y vamos a decir 0, para que ya aparezca nuestro segundo video. Vamos a presionar la tecla U para ver los keyframes. Y a este de acá vamos a aplicarle una desaceleración, aceleración suave. Vamos a darle play acá para ver nuestra transición. Esto es todo lo que debemos hacer para aplicar la transición de Luma Key. ¿Qué podemos cambiarle? De pronto acá aumentarle un pixel de calado para que se difumine un poco los bordes. Que no se vea como tan cortado. Y ya con esto tenemos terminada nuestra transición tipo Luma Key al estilo Sam Colder. Como pueden ver, es bastante sencillo de hacer. Y lo aprendieron en este video de Avidos Programmer. Ya sabes, si te ha gustado este video y quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte al canal, a la página de Facebook. También tenemos Instagram ahora. Y nos vemos en el siguiente video.